Las medias rojas de Boston son una de las franquicias más emblemáticas en la historia del béisbol. Poseen una historia muy enriquecedora y han sido parte de grandes momentos en el deporte. Sin embargo, no todo ha sido perfecto. La organización ha realizado varias contrataciones que no han tenido el resultado esperado. Estas contrataciones son difíciles de olvidar y todavía la fanaticada del propio equipo las recuerda con mucho dolor. Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un vídeo. Síguenos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo y te enviaremos un saludo. Ahora comencemos con los peores contratos en la historia de las medias rojas. La semana pasada hice el mismo concepto de este vídeo con los archirivales Yankees de Nueva York. La aceptación del vídeo fue increíble y muchos me pidieron este vídeo con las medias rojas. Así que comencemos con la lista. Número 1 en la lista lo es Daisic Matsusaka. Rumbo a la temporada de 2007, uno de los mejores lanzadores japoneses fue puesto disponible para jugar en las grandes ligas. Los Yankees y medias rojas se pelearon por conseguirlo y Matsusaka terminó en Boston. Su contrato fue de seis años y 52 millones de dólares. La organización confiaba que iba a ser uno de los mejores lanzadores por varias temporadas. Sus primeras dos temporadas fueron bastante buenas. Sin embargo, luego las lesiones llegaron. Sufrió una lesión de Tommy Young y en sus próximos cuatro años de contrato, solamente pudo lanzar en 56 ocasiones. Luego que terminara su contrato, estuvo dos años con los Mets, hasta que finalmente regresó a su natal Japón. La historia de Matsusaka es algo extraña. Sus primeros dos años fueron buenos, pero luego no se pudo mantener saludable para su equipo y cuando lo estuvo, no estuvo el nivel de grandes ligas. La única nota positiva de su contrato fue que debido a elegir a Boston, los Yankees firmaron a Kei Higawa y ese contrato fue mucho peor. Número 2. Edgar Rentería. Rumbo a la temporada de 2005, los medias rojas buscaban un campo corto tras la salida de Orlando Cabrera. Esto lo llevó a firmar al colombiano Edgar Rentería por cuatro años y 40 millones de dólares. Rentería llegaba a Boston con cuatro juegos de estrellas, tres bates de platas, dos guantes de oro y con 28 años de edad se esperaba que fuese el campo corto por varias temporadas. Ese no fue el caso. Al parecer, el colombiano no aguantó la presión mediática y no se sentía cómodo en Boston. La fanaticada comenzó a bucharlo y su defensa fue horrible. Aunque no tuvo una mala temporada en el lado ofensivo, defensivamente cometió 30 errores y la fanaticada no se olvidó de eso. Al finalizar la temporada, fue cambiado a los Bravos de Atlanta por un prospecto llamado Andy Marte y en Atlanta regresó a su desempeño acostumbrado e incluso volvió a ser un jugador estrella. Al parecer, fue en Boston su problema y luego de que la organización pensaba que sería una pieza a largo plazo, duró solamente una temporada. El tercero en la lista lo es Rusney Castillo. En el 2014, las medias rojas buscaban su propia versión de Joven y Céspedes y Yaciel Puig. Todo aparentaba que lo conseguirían al contratar al cubano Rusney Castillo por seis años y 72 millones de dólares. A pesar de que el cubano llevaba mucho tiempo fuera del juego, dejó muy buena impresión para la organización. Sin embargo, su desempeño en 2015 no fue como esperaban y en 2016 solamente jugó ocho juegos para el equipo grande. El resto de su contrato se mantuvo en el nivel de AAA. Lo curioso de este contrato es que su actuación en Liga Menor no fue mala, pero no era lo que la organización buscaba, ya que carecía de poder en su bate. Castillo se convirtió en uno de los jugadores más pagados en el nivel de AAA y la fanaticada de Boston hace lo necesario para olvidar ese contrato. 72 millones de dólares para solamente 99 juegos en seis años. Posteriormente, Castillo no ha conseguido contrato de grandes ligas y se ha mantenido en ligas en el extranjero como México y Japón. Número 4 en la lista es Pablo Sandoval. En el 2014, el Panda ayudó a los gigantes de San Francisco a ganar la Serie Mundial y de esta manera se dirigió a la agencia libre con 28 años de edad. Los medias rojas lo firmaron por 5 años y 95 millones de dólares para que jugase la esquina caliente. Sin embargo, desde su llegada a Boston se notó el exceso de peso en el jugador. Tuvo un primer año decepcionante para ellos y llegaron las lesiones. Jugó tres partidos en el 2016 y continuaba con sus problemas en el 2017. A mediados de ese mismo año fue dejado en libertad por el equipo. De un contrato de cinco años, solo produjo durante un año y medio y ni tan siquiera fue un buen nivel. Aunque posteriormente continuó en la liga, nunca fue el mismo jugador que demostró en sus primeros años en San Francisco. Las lesiones y su físico le costó a las medias rojas y su gran contrato de cinco años. Como último en la lista tenemos a Carl Crawford. Carl Crawford era uno de los mejores primer hombre albate en la liga para su tiempo. En la temporada muerte de 2010 firmó un mega contrato con los medias rojas por 7 años y 142 millones de dólares. La organización había firmado a uno de los mejores jardineros de la liga. Su primera temporada no fue como se esperaba. La prensa deportiva lo comenzó a criticar y en 2012 tuvo problemas para mantenerse saludable. Tanto así que antes de finalizar la temporada fue enviado a los Dodgers de Los Ángeles como parte de un gran paquete de jugadores por ambos equipos. Luego del cambio, Crawford expresó su frustración con la fanaticada de Boston y hasta confesó que pasó por una depresión durante su estadía con el equipo. Mientras tanto la organización solamente lo tuvo en su equipo una temporada y media en lugar de siete años de contrato. Hasta el día de hoy se recuerda como el peor contrato en la franquicia y es un nombre que no deben mencionarle a un fanático de las medias rojas. Como mencioné en el video anterior, todas las franquicias tienen una historia triste de malos contratos. Algunos son malas decisiones, otros corren con mala suerte. Sin embargo, al Boston ser una franquicia prominente y tener la rivalidad con los Yankees de Nueva York, cada noticia recibe el doble de cobertura. Por esta razón, los malos contratos todavía son recordados y permanecen sembrados en el cerebro de los fanáticos del béisbol. Veremos si en algún futuro hay algún contrato que se añada a esta lista. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síganos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Gracias a todos por el apoyo. Si les gustó esta edición, comenten de qué otro equipo les gustaría que hiciéramos una versión de este video. Mi nombre es Gabriel Noé y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos en la próxima.